En un momento me encuentro precisamente en medio de la plaza principal de Belén. La iglesia, una de las iglesias principales para todos nosotros los cristianos. Porque en este lugar fue donde nació Jesucristo. Sí, estamos en la iglesia que está ubicada precisamente donde nació Jesús. Y vamos a ingresar a la cueva. En la parte de abajo están ingresando gran cantidad de personas y gente para mirar el lugar donde nació Jesús. El lugar de esta ciudad de Belén, tan importante para el mundo cristiano y para aquellos que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es la estrella, la estrella que se ubica exactamente en este lugar. Fue el nacimiento de Jesús. Vamos a entrar donde el pesebre. Gracias. Gracias. Nosotros, Jesucristo es la persona que es el Mesías. Es el salvador de nosotros. Nosotros como cristianos, esta iglesia que vemos allá es la iglesia más importante que tenemos en toda la vida. Muchos peregrinos, turistas desde todas las partes del mundo vienen a venerar la iglesia y a verla y a besar y tocar la cueva del nacimiento de Cristo que marca el nacimiento. Si quieren ver la raíz del cristianismo, empieza desde Belén donde nació y termina también en Jursalem donde murió Cristo y toda la tierra santa que son los pasos de Cristo. Mucha bendición de llegar acá y digamos tocar y sentir la bendición de Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, todos los días. Gracias. 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 Gracias.